Fueron 17 postulantes que consiguieron clasificar en los procesos de selección que se realizaron desde la semana pasada en cinco poblaciones, que aglutinaron a los 10 cuadrantes y a las caletas de Iquique. En cada sector se montó un escenario donde cerca de 50 mujeres enfrentaron las luces al público y al jurado, que resolvió durante cada jornada la elección de tres o cuatro aspirantes, totalizando 17, las que lograron acceder a la semifinal de hoy viernes. Quienes se reunieron durante la tarde del jueves en dependencias del Liceo Artístico Violeta Parra para el ensayo general con la Orquesta Festival, que dirige el profesor Bernardo Ilaja Valdivia, quien coordinó a todos sus músicos con las cantantes para que hagan una gran presentación. Las semifinalistas coincidieron en valorar esta instancia y se sintieron muy cómodas y apoyadas por los músicos. Tranquilidad, mucha tranquilidad, me encanta la música, me encanta cantar y no, tranquila para mañana y lo que sea. Más que por La Plata es por este espacio que da la municipalidad a la mujer para poder demostrar esos talentos que de repente están escondidos en la casa y que son de la famosa ducha. Bien cómoda y me siento capacitada para llegar mañana y ser clasificada. Buena, buena. Y gracias a ellos por el apoyo. Muy bien, muy cómoda. Me sentí como muy cómoda y muy contenta ya mañana a darle con todo para poder ganar, si Dios quiere. Estoy feliz de participar ya, de que haya en esta instancia para poder disfrutar, pues pasarlo bien. El director de la Orquesta Festival, Bernardo Hilaja Valdivia, comentó que el ensayo general sirvió para que las cantantes se afiaten con el acompañamiento de músicos en vivo, que es distinto a interpretar un tema con pistas de karaoke. Aquí las cantantes ya vienen a la cancha donde están los leones porque ya vienen a acompañarse con la orquesta. El sistema que ellas tienen siempre es a través de pistas y eso conlleva que ellas conocen cada sonido que está en la pista, lo que es muy diferente con una orquesta en vivo. Eso también lo evalúa el jurado, el que puedan desempeñarse, que puedan seguir, que puedan interpretar con el nerviosismo que conlleva la orquesta. Hasta el momento lo han hecho todo súper bien, han estado súper bien. Nosotros les estamos dando consejos de cuando se tranquilicen, respiren, las miradas que les puedo dar yo para que ellas sigan. Y eso más que nada es de lo que se trata este último ensayo. De esta manera, las 17 cantantes tuvieron su último apronte antes de pisar el escenario del Hemiciclo del Teatro Municipal esta noche a las 21 horas, donde buscarán su paso a la final de mañana. Cabe recordar que esta es la décima versión del Festival de la Voz Femenina Elena Cafarena, certamen dedicado a todas las mujeres, jefas de hogar, trabajadoras y estudiantes de la ciudad que homenajea a este quiqueña que impulsó la iniciativa del voto de la mujer en elecciones populares, siendo una de las primeras abogadas del país.